El equipo está bien, está sobre todo con ganas de que acabó el otro día el partido. Pues está deseando el equipo que vuelva a competir, que llegue el siguiente partido para intentar redimirnos e intentar conseguir una victoria delante de nuestra afición para intentar forzar el tercer partido. Yo creo que después de una derrota así, que nosotros teníamos mucha ilusión en conseguir la victoria y no esperar a priori, pues el equipo ahora mismo está con muchísimas ganas, como te decía, volver a competir e intentar que consigamos una victoria aquí importante delante de nuestra afición, seguir cogiendo confianza e intentar que el tercer partido podamos llevarnos la eliminatoria. La clave creo que va a estar en controlar nuestra ansiedad, creo que en el primer partido nos pudo un poco las ganas el intentar hacer las cosas bien sin llegar a pensar bien en lo que tenemos que hacer y creo que en este segundo partido va a estar ahí la clave, en pensar un poco más, la cabeza un poquito más fría aunque es complicado en un partido así, pero creo que dominar el partido y en los metros finales elegir bien o en la mejor opción puede que sea la clave para intentar llevar el punto a nuestro favor. Gracias.